Buenas tardes vamos a empezar con el tema número 11 que se titula el realismo que es la corriente literaria que sigue al romanticismo empezamos para ver la definición de qué es el realismo el realismo es un movimiento literario que surge en Francia y se desarrolla a lo largo de Europa durante la segunda mitad del siglo 19 este movimiento surge como una oposición como un rechazo a todos los excesos que había en el romanticismo y significa el retorno de los escritores europeos a la realidad por eso se le denomina realismo en qué contexto histórico surge este movimiento tenemos que se está desarrollando la revolución industrial la creación de la máquina de vapor surge una nueva clase social es el proletariado también el positivismo y la revolución de parís de 1848 las características de ese movimiento literario son que procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta acerca de la realidad asimismo se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental aspira en cambio a reflejar la realidad individual y social en el marco de el devenir histórico debido a su afán de respetar bastante la realidad el realismo se opone directamente a lo que es la literatura fantástica hace un uso muy minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas los personajes las situaciones e incluso lugares es aquí el tema central lo cotidiano y no lo exótico lo extravagante exponiendo problemas tanto políticos humanos como sociales el lenguaje que se utiliza en estas obras abarca diversos registros diversos niveles de lenguaje expresa más que nada el habla común y se adapta a los usos de los distintos personajes que son complejos y que evolucionan e interactúan influyendo así en el comportamiento de otros las obras muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social la historia muestra a los personajes como el fiel retrato el testimonio de la época en la que se está viviendo retratan la clase social en la cual pertenecen también este el oficio que están realizando entonces es como una representación escrita de la realidad que se vive el autor va a analizar va a reproducir y va a denunciar todos los males que están aquejando a la sociedad asimismo va a transmitir ideas de la forma más verídica y más objetiva posible los principales representantes tenemos en francia a honoré de balzac con sus obras papá eugenia grandet estendal con su obra roja y negro gusta flower con madame body guy de maupassant con bella mi o bola de cebo en mil sola con teresa raquín nana en rusia pasamos a hablar acerca de fiódor dostoyevsky con crimen y castigo y los hermanos karamazov león tolstoy con guerra y paz y ana karenina nicolás google con almas muertas y máximo work y con la novela la madre en irlanda tenemos a oscar white con sus obras el retrato de dorian gray el ruiz señor y la rosa y el fantasma de canterville en inglaterra tenemos a charles dickens con sus obras oliver twist david copperfield cuento de navidad historia de dos ciudades la isla del tesoro el extraño caso de doctor jekyll y mr hyde y el diablo de la botella pertenecen a robert louis stevenson finalmente en eeuu tenemos a mark twain con las aventuras de tom sawyer las aventuras de hacklebury finn el príncipe y el mendigo y german melville con movilic y billy bat no olviden que esto es lo que está resaltado esos hipervínculos van directo a los podcast de rpp de mi novela favorita que ustedes pueden escuchar y son lo que las obras que no vamos a tratar en la clase de hoy pero que tienen su podcast y que ustedes pueden escucharlo cuando quieran por cuestiones de tiempo vamos a saltarnos todo lo que es la biografía de los autores no nos vamos a centrar directamente en el contenido de las obras así que vamos a empezar con honores de balsa este escritor francés vamos a ver cuáles son sus principales obras no la más grande de ellas es eugenia grande eugenia grande que es una novela que pertenece al género narrativo el tema tratado es la avaricia el amor y la bondad de qué trata esta obra tenemos que eugenia se enamora de su primo carlos un joven burgués que está arruinado porque su padre que es hermano del señor grande ha fallecido y lo ha dejado en la ruina el padre de eugenia el señor grande toma entonces la resolución de separarlos porque no es un buen partido para su hija y decide enviar a carlos hacia las indias estos jóvenes se despiden al ser separados carlos parte sin otro recurso que un poco de oro que eugenia poseía en monedas tenía monedas de oro que su padre le regalaba en ciertas fechas especiales entonces ella le facilita estas monedas a carlos y él parte con el oro cuando se entera el padre de eugenia de que su hija ya no tenía las monedas este hombre que era muy avaro la castiga severamente a comer solamente pan y tomar agua en su habitación la madre de eugenia sufre mucho por el castigo que se le ha impuesto a su hija entonces el padre de eugenia el señor grande al ver todo lo que está sucediendo la tristeza que está pasando su esposa se reconcilia con su hija sin embargo ya es muy tarde porque al poco tiempo fallece la madre por pena poco después muere el padre que había acumulado una gran fortuna es por esto que eugenia se hace heredera de una cuantiosa suma de dinero un buen día carlos le envía la cantidad de equivalente al oro que le había prestado y le anuncia de paso que se va a casar con una rica heredera eugenia que seguía enamorada de carlos y que no había podido superar este amor se siente muy este muy dolida muy resignada y termina casándose con un hombre del pueblo con quien acuerda no llevar una vida de casados porque la decepción que haya sufrido por carlos no le permitía volver a amar una segunda vez a los 36 años eugenia grande queda viuda y envejece sola entregada a las obras de caridad papá goriot de que trata esta novela el tema principal es el estatus social la novela inicia con una extensa descripción de la maizón bauquer la mansión que es propiedad de la viuda madame bauquer entre los residentes se encuentra el estudiante de derecho eugenia de rastignac un misterioso rebelde llamado bautrin y un veterano jubilado de vermicelli llamado jean joaquín goriot este es un anciano que es muy ridiculizado frecuentemente por los otros habitantes que pronto se enteran que ha caído a la bancarrota para tener a sus dos hijas bien casadas rastignac que se muda a parís desde el sur de francia se siente muy atraído por pertenecer a la clase alta sin embargo tiene dificultad para poder encajar es instruido por su prima madame de bauquer en los caminos de la alta sociedad rastignac se gana el cariño de una de las hijas de goriot delfín después de extraer dinero de su propia familia que ya era muy pobre no bautrin mientras tanto trata de convencer a rastignac para que persiga una mujer soltera que se llama victorina cuya fortuna familiar solamente está bloqueada por su hermano se ofrece a despejar el camino para rastignac haciendo matar a este hermano en un duelo sin embargo rastignac se niega aceptar esto no quiere aceptar la idea de matar a alguien para poder adquirir riqueza pero toma nota acerca de los propósitos de bautrin y esto le hace caer en cuenta de las duras realidades de la alta sociedad en poco tiempo los internos se enteran de que la policía está buscando a bautrin que se revela como un criminal maestro apodado trompe la mort o la trompa bautrin hace reglos para que un amigo mate al hermano de victorin finalmente es capturado por la policía goriot que está muy comprometido con el interés de rastignac por su hija y está furioso porque esta hija que tiene está dominada por su marido pero se resigna no poder ayudar al joven a Eugène de rastignac cuando su otra hija Anastasia le informa de que ha estado vendiendo las joyas de la familia de su marido para pagar las deudas de su amante el anciano se siente muy abrumado de impotencia y sufre un derrame cerebral Delfín no visita al señor goriot a su padre mientras yace en su lecho de muerte y Anastasia llega demasiado tarde cuando logra ver a sus hijas goriot enfurece por la falta de respeto hacia él al funeral solo asiste rastignac un sirviente llamado Christopher y dos lugartenientes que habían sido pagados las hijas de goriot en lugar de estar presentes en el funeral envían el respectivo escudo de armas de sus familias después de la breve ceremonia rastignac vuelve a París cuando está cayendo ya la tarde se dispone a cenar con Delfín con la hija de goriot y le dice a la ciudad por nosotros dos brinda por él y por Delfín y así es como termina Papaguriot que refleja como un padre que había hecho todo por sus hijas termina siendo abandonado en sus últimos días ahora tenemos que hablar de Stendhal tenemos que hablar de la obra Rojo y Negro es una novela psicológica trata acerca de un joven llamado Julián Sorel aspirante de sacerdocio un día el alcalde del pueblo de Berriere tenía deseos de incrementar su fortuna y decide buscar a alguien para que se encargue de la educación de sus tres hijos el señor de RAN de RENAL le atribuye esta labor a quien? a Julián Sorel que posee grandes capacidades, maneja el latín y tiene muy buenos valores este joven ha dejado su casa paterna debido a la falta de comprensión de sus familiares porque Julián quiere ser sacerdote así que ingresa a formar parte de esta pequeña colectividad del burgo maestre donde resalta la hermosa figura de Madame RENAL que es la esposa del alcalde y es una madre dedicada a su hogar se siente abrumada por la presencia de Julián y a medida que pasa el tiempo tras la ausencia de su esposo la señora RENAL comienza a sentirse atraída por el joven que también siente una atracción se dejan arrastrar por la pasión y estos dos amantes se entregan a plenitud sin embargo un día le dice que lo mejor es que él se marche el párroco también le aconseja esto a ambos la señora le aconseja que se quede perdón, no le aconseja, sino le ruega que se quede pero Julián ha tomado la decisión de irse hacia el pueblo de Besacón donde se interna en el seminario para poder finalizar sus estudios y establecerse como sacerdote antes de culminar estos estudios el padre Pirart ante el pedido que le hace el marqués de la Mole en París le encomienda el joven Julián para que pueda ingresar a trabajar como secretario en su casa así que Julián sobre él regresa nuevamente a la capital y es del agrado del marqués el marqués tiene una hija que se llama Matilde de Mole a la cual no le agrada la presencia de Julián y le reclama a su padre por la atención que le brinda a este esta recelva muy pronto se convierte en pasión y ambos tienen una relación amorosa tiempo después Matilde se da cuenta que está embarazada y sin pensarlo le confiesa a su padre todo y le pide la bendición para poder casarse con Julián el marqués de Mole accede porque siente mucho agrado por el joven sin embargo una carta inesperada de la señora renal cambia el rumbo de los hechos en esta carta ya está contando a detalle todos los pormenores de su romance con Julián lo cual lo coloca en desventaja frente al marqués que había tenido una muy buena impresión del joven así que Julián decide marcharse hacia Vierreres donde decide buscar a la señora de Renal que se encontraba en una iglesia meditando y sin pensarlo le dispara y la deja herida para él todo ha terminado el impulso de sus actos ha podido más que sus propósitos finalmente el veredicto del jurado es definitivo y lo declaran culpable escondido a muerte y ejecutado en la guillotina porque el título de esta novela rojo y negro rojo probablemente haga alusión a los soldados y negro hace alusión a los sacerdotes Gustave Flaumer su más grande obra es definitivamente Madame Bovary el tema principal es el adulterio y la moral Emma es una lectura perdón, es una lectora voraz de novelas románticas y a raíz de esto es que tiene muchas ilusiones perdón, es que tiene muchas ilusiones respecto del matrimonio, respecto de la vida y de que le esperan aventuras apasionadas y valantes ilusionada Emma contará el matrimonio con Charles Bovary que es médico de profesión sin embargo su realidad durante la vida de casada va a ser diferente cuando Emma se convierte en Madame Bovary se encuentra con un marido fiel pero ausente y que no tiene grandes ambiciones en la vida no muy diferente a los libros que ella había estado acostumbrada a leer y a los protagonistas como es que eran ellos entonces Emma muy pronto se aburre de este matrimonio cae enferma y su esposo decide llevarla a un pueblito llamado Yombile donde va a dar a luz a su hija Berte el farmacéutico del pueblo, el señor Jumier alimenta las ambiciones de Emma para sacar provecho económico y político de su relación con el doctor Bovary Emma presiona a Charles Bovary para que pueda asumir riesgos médicos que le traigan fama mientras que va comprando compulsivamente desmesuradamente artículos de lujo al señor Leurreux es un vendedor que finalmente lo único que hace es sumergir al matrimonio en un mar de deudas impagables para ambos al mismo tiempo que está sucediendo esto Emma, Emma Bovary va a conocer un hombre que se llama Rodolfo Bovary y juntos deciden fugarse hacia otra ciudad pero llega el día en que está planeado que ambos escapen y este hombre la deja plantada Emma enferma nuevamente y para poder animarla, su esposo, el médico le permite de que asista a clases de piano en una ciudad sin advertir de que el propósito de Emma era poder envolverse románticamente con León Dupuis un joven que había conocido en John Billy tiempo atrás el mundo de Emma se desmorona completamente cuando recibe una orden de embargo y de desalojo de la propiedad en la cual ella estaba viviendo y no encuentra ningún tipo de ayuda financiera entre sus amigos más cercanos o entre sus familiares entonces desesperada por las grandes deudas que ella había contraído decide suicidarse con arsénico que había conseguido de la farmacia del señor Jomero mientras tanto su esposo Charles Bovary que está completamente arruinado y desengañado muere finalmente la hija del matrimonio la hija de Emma y de Charles se ha llamado Berte queda al cuidado de una de sus tías y al crecer como se ve al final de la novela tiene como un destino trabajar en una fábrica de hilos de algodón luego tenemos Emile Solá otro escritor francés que fue el impulsor de la novela experimental su obra la más destacada es Nana es una novela pertenece al género narrativo el lugar principal en el que se desarrolla esta novela es el baile popular en la Vaule Noire y vamos a ver de qué trata la vida de Nana de esta joven que es una actriz de variedades que logra suscitar el interés de muchos hombres haciéndolos que caigan en sus redes y en sus encantos ¿de qué se vale Nana? esta chica ¿no? Nana se vale de su belleza para poder conseguir todo lo que ella desea sus aspiraciones y cuando finalmente lo consigue abandona a las personas a su suerte es así como el autor como Emile Solá puede dar la imagen de una mujer bella pero corrupta por su genética que muestra la degradación que puede alcanzar el ser humano por causas deterministas y superiores a él más que nada por interés Nana es una chica muy pobre pero muy bella ¿cómo inicia su historia? el día en que ella decide marcharse de casa para abrirse paso como bailarina pero no tenía ninguna cualidad para el baile consigue empleo no obstante mostrando casi todo su cuerpo y de esta manera logra cautivar al público en concreto a los hombres y es por esto que ella se vuelve muy popular los hombres comienzan a satisfacer todos los caprichos que ella tiene y empobrecerse por causa de ella Nana llega a tener muchos amantes que le proporcionan lujos y fortuna pero aún así no es capaz de encontrar la felicidad un día se enamora de un chico pobre y deja toda su vida de riquezas por él la relación dura poco porque ella no es capaz de adaptarse luego de haber vivido entre tantos lujos adaptarse a la vida pobre por lo que no tarda mucho en abandonar la relación y volver a su antigua vida de lujos como conclusión de esa novela podemos notar de que a Nana le importa más el dinero y los lujos que pueda llegar a tener con sus amantes que poder encontrar el amor verdadero ahora llegamos al maestro de la novela psicológica vamos a hablar de Fyodor Tostoyevsky y su obra Crimen y Castigo el tema aquí es la expiación de la culpa por el tormento psicológico el protagonista se llama Rodion o Rodia Raskolnikov y vamos a ver de qué va su historia Rodion o Rodia ha dejado sus estudios en la universidad porque es muy pobre y con la ayuda de su familia no puede cubrir los gastos ha adquirido deudas con su casera que es la que le alquila el lugar donde él vive esta señora se llama Alena que le demanda apagar la letra de cambio que ha firmado como pago del alquiler del cuarto donde vive esta mujer a su vez es hermana de una prestamista que no tiene compasión por nadie ni siquiera con sus hermanas entonces Rodion va concibiendo un plan para poder asesinar a la prestamista y así poder liberar a la sociedad de un elemento tan pernicioso en palabras de Rodia y también para poder conseguir el dinero y saldar su deuda realiza su plan y no es que va dispuesto a matarla sino que va para pedirle un préstamo con ciertas condiciones a lo cual la señora se rehúsa no quiere aceptar y en un descuido Rodia coge un hacha que había encontrado en esa habitación y se lo clava acá como vemos por la espalda y termina matándola pero que sucede tiene la mala suerte de que Alena Ivanovna la hermana de la víctima está en la escena cuando sucede todo esto y observa es testigo del crimen por lo que Rodia toma la decisión de también matarla de inmediato roba todos los bienes de la vieja y los oculta en un sitio seguro lo peculiar es que no usa nada ningún dinero de lo que había podido robar sino que solamente lo mantiene oculto Raskolnikov cree que ha cometido el crimen perfecto y que nunca va a ser descubierto no obstante comienza a cometer errores que poco a poco lo van delatando y la policía va sospechando de él en el transcurrir diario de su vida se va abandonando a sí mismo como si fuera un indigente cubierto de harapos su amigo de la universidad se ocupa de cuidarlo sin entender lo que le sucede desinteresadamente permanece a su lado de acuerdo al temperamento de Dimitri Raskolnikin generoso y afable en una taberna de San Petersburgo Rodia conoce a un hombre viudo llamado Mar Meladov que le cuenta su triste vida es un alcohólico pero pasado un largo tiempo sobrio lamentablemente ha tenido una recaída y su esposa no lo soporta acompaña al borracho a su casa y conoce a la mujer de este y a su hija que se llama Sonia un día mientras Rodia se encuentra deambulando por las calles de San Petersburgo entra a un café y busca con afán los periódicos para leer las noticias relacionadas con el crimen que el mismo ha cometido se topa con un hombre y conversa con él quien percibe que Rodia está muy sobresaltado muy asustado y se le ocurre que él podría ser el asesino y se plantea denunciarlo a la policía un día Mar Meladov este hombre que había conocido es arrollado por una carretera Rodia presencia el arrollamiento de su amigo y pide atención médica y se ofrece a correr con todos los gastos en un acto sincero de generosidad sonia sonia la hija de este hombre se prostituye con el fin de poder obtener dinero para mantener a sus hermanos y a su madre desarrolla una bella amistad con Rodia al punto de que éste llega a confesarle el crimen que había cometido sonia en lugar de rechazarlo por lo que había hecho le manifiesta su amor y le promete no desampararlo nunca como se va a poder ver hacia el final del libro Rodia hace un relato muy detallado del delito como es que había tomado las llaves del baúl de la prestamista y lo que había robado después lo que había hecho bajar por las escaleras esconderse en un cuarto vacío para poder ir hasta su casa también le cuenta donde había ocultado lo robado debajo de una piedra precisando el lugar exacto la policía logra capturarlo él hace este relato nuevamente y encuentran lo robado es encarcelado finalmente en Siberia y en la prisión Rodia continúa considerándose un ser superior a los demás no se sabe por qué pero es parte de la psicología humana descata con desprecio a los reclusos hasta que se produce un cambio cuando él siente que Sonia que había enfermado y que está a punto de morir entonces él decide cambiar la actitud que tenía decide vivir para poder estar con ella y así es como termina crimen y castigo que hace un recorrido muy detallado muy extenso acerca de la psicología de las personas la psicología del hombre que es lo que sucede en su mente y cómo va sintiendo un remordimiento por lo que había realizado ahora vamos con León Tolstoy y su obra Guerra y Paz tenemos cuatro familias tenemos la familia Vesujov con Pierre el que más destaca la familia Volkonsky con Andrei la familia Rostov con Natasha y la familia Kuragin tenemos que Pierre Vesujov es el hijo ilegítimo de un aristócrata que no lo va a reconocer Pierre suele ser crítico con el gobierno y con sus políticas frecuenta fiestas bebidas y juegos de azar en estas fiestas Pierre pasa tiempo con Anatole Kuragin aquí Kuragin es Anatole Fedia Zolokov y el príncipe Andrei el príncipe Andrei defiende la aristocracia también encontramos a la familia Rostov con Natasha que están a punto de celebrar una celebración justamente en favor de Natasha que es su hija menor tenemos al padre de Pierre en su lecho de muerte que finalmente reconoce a su hijo y lo nombra heredero de su fortuna este se casa con Elen Kuragin la hermana de Anatole Kuragin el príncipe Andrei parte para luchar en la guerra contra Napoleón deja atrás a su esposa y esta se va a vivir con su padre y con la hermana del príncipe Andrei esta hermana se llama María el príncipe es herido en batalla y todo el mundo piensa de que ha muerto por otro lado tenemos a los Rostov tenemos a Nicolás Rostov que quiere casarse con su prima Sonia sin embargo su familia no va a permitir este matrimonio porque los Rostov estarían perdiendo riqueza por otro lado hay demasiados rumores acerca de que Elen que es la esposa de Pierre está teniendo un romance aparte con Dolokov por lo que Pierre se va a batir en duelo con este hombre y lo termina hiriendo Pierre huye luego de este enfrentamiento y termina en una posada donde conoce a alguien que lo involucra con la secta de los mazones Pierre se une a esta sociedad secreta deja a su esposa y regala sus pertenencias en un esfuerzo por ayudar a la humanidad siguiendo la ideología de los mazones por otro lado la esposa del príncipe Andrei mientras tanto fallece fallece luego de este haber tenido un hijo un niño ese mismo día resulta que Andrei el príncipe regresa Dolokov por otro lado recuperado de la herida que había sufrido en el duelo con Pierre le pide a Sonia que se case con él Nicolás intenta convencerla de que acepte pero Sonia no hace caso no acepta tanto Pierre como el príncipe Andrei están tomando medidas para empoderar a sus siervos Pierre los está liberando y el príncipe Andrei está implementando políticas económicas para que ellos puedan ganarse su libertad y puedan valerse por sí mismos puedan ser autosuficientes en 1808 hay una tregua de la guerra que se estaba desarrollando en Rusia en esos momentos tanto Pierre como el príncipe Andrei están desencantados con los mazones y con el ejército respectivamente un año después ambos se enamoran de Natasha la heredera de los Rostov esta chica tiene 16 años en ese momento Andrei el príncipe le propone matrimonio pero su padre insiste en que espere un año para poder casarse mientras tanto la madre de Nicolás lo convence de que no debe casarse con Sonia sino que debe buscar una joven rica Anatole corteja a Natasha quien planea fugarse con él hasta que se revele que él ya está casado en secreto con una mujer de Polonia Anatole huye el príncipe Andrei rompe su compromiso con Natasha y ella intenta envenenarse sin embargo no tiene no tiene efecto este envenenamiento ella vive y Pierre le declara su amor la guerra ha regresado con el ejército francés que se encuentra invadiendo Rusia en esta parte Tolstoy el autor describe desde los puntos de vista de Napoleón y del zar Alejandro cuando los franceses se acercan a la finca del padre del príncipe Andrei María intenta liberar a todos los siervos para que los franceses no los maten pero ellos creen que es un intento de echarlos de la tierra por lo que se revela Nicolás llega y la salva y se enamora de ella en el proceso en Moscú Pierre decide asesinar a Napoleón por lo que es capturado por los franceses salva la vida de un hombre es recompensado con comida con bebida y olvida sus planes de asesinato después de salvar a un niño de un edificio en llamas Pierre ataca a un soldado francés para detener un asalto a una mujer y es arrestado la esposa de Pierre muere mientras él está encarcelado Marie y Natasha se cuidan se turnen para cuidar al príncipe Andrei pero el príncipe muere finalmente ahora sí muere finalmente Kutuzov el general ruso que lidera al ejército en un ataque contra los franceses logra hacer que estos se retiren Pierre y Natasha se consuelan mutuamente por sus pérdidas y terminan enamorándose Nicolás y Mari por otro lado se casan al igual que Pierre y Natasha y así es como termina Guerra y Paz que incluso ha sido llevada a serie como podemos ver en la imagen de fondo otra obra de León Tolstoy es Ana Karenina la historia inicia con el matrimonio conformado por Estiva y Dolly el cual no pasa por su mejor momento debido a la infidelidad de este con la Institut de los hijos Ana Ana Karenina es hermana de Estiva viaja de San Petersburgo a Moscú con la intención de evitar el divorcio de esta pareja a su llegada la joven conoce a Bronski en la estación de tren y surge el amor a primera vista paralelamente se va contando la historia de Levine amigo de Estiva este joven está interesado por una muchacha que se llama Kitty y pretende pedirle matrimonio esta muchacha parece sin embargo interesada en Bronski y lo rechaza en una fiesta Ana se encuentra con Bronski y Kitty y descubre complicidad entre ambos la joven queda disgustada al ver que el conde no le pide matrimonio Ana regresa a San Petersburgo y Bronski también va hacia allí para poder pasar más tiempo con ella Ana se debate entre el amor a Bronski o la fidelidad de su marido Karinin ella está casada con quien tiene un hijo pronto estos amantes comienzan a hacer fiestas de la alta sociedad y crecen las sospechas de los que lo rodean de un romance oculto esta situación estos rumores llegan a oídos del marido de Ana que está más preocupado por preservar las apariencias todo se tuerza en el momento en el que Ana queda embarazada de su amante y confiesa su amor hacia Bronski entre tanto la relación entre Levine y Kitty se afianza cuando él decide pedirle matrimonio una vez casados son capaces de ir superando dificultades que se le van presentando en el camino forman una familia con la llegada de su primer hijo a pesar de ello a Levine le invaden continuamente dudas acerca del sentido de la vida la vida de Ana mientras tanto se va complicando cada vez más la sociedad ha terminado por despreciarla y su esposo no quiere firmarle el divorcio esto hace que los problemas invadan su relación con Bronski poco a poco la protagonista siente miedos e inseguridades no se fía de la lealtad de Bronski y piensa que este ya no lo quiere un día tras una discusión con Bronski la protagonista resuelve que la única solución para terminar con sus problemas es suicidarse así Ana se lanza a las vías del tren pidiendo el perdón de Dios meses después de la muerte de Ana Karenina Bronski se marcha a la guerra como voluntario Levine y Kitty por otro lado se encuentran en su mejor momento y así y así es como termina la obra Ana Karenina cuyo tema principal ha sido el adulterio por parte de Ana podemos ver que tiene temáticas similares con lo que sería Madame Boary pero es completamente diferente los personajes hasta el autor pero vemos que el adulterio era un tema muy frecuente en esta época también ha sido llevada a la pantalla grande la protagonista la que interpreta Ana Karenina es la misma que interpreta a Elizabeth Bennett en la obra Orgullo y Prejuicio tenemos a Máximo Gorky con su obra La Madre La Madre se desarrolla en una época convulsa y terrorífica que azota al pueblo europeo con la crisis económica política e institucional que se recuerda desde la segunda guerra mundial Gorky refleja en esta obra el despertar de la clase obrera luchando por sus derechos que son inherentes por ser humanos y que en aquel momento se encontraban pisoteados por el zarismo Gorky narra la historia de Pelagia conocida como la madre personaje que simboliza el despertar del proletariado ruso a la realidad socialista este despertar lleva a una lucha que cobra con la vida de algunos de los personajes tras la muerte de su esposo Pelagia el que bueno este señor la martirizaba tanto física como psicológicamente pronto Pelagia va a descubrir tras una reunión en su casa que los motivos de que su hijo Pabell se haya vuelto más reservado es justamente por las inclinaciones políticas que muestra este que es líder socialista en la fábrica donde trabaja las reuniones cada vez son más frecuentes con el tiempo y se trataban temas que hoy mismo son debatibles y que poco a poco hacen sacar a la madre del miedo instigado por el zarismo para poder convertirse tras el arresto de su hijo por motivos políticos en una activista y así esta señora llevaba pasquines a la fábrica de su hijo transportando periódicos ilegales a las zonas rurales o transmitiendo a la clase obrera la clase trabajadora la ideología socialista finalmente su hijo Pavel y sus colaboradores son condenados a prisión en Siberia en un juicio que se calificaría de una pantomima al poco tiempo y cuando la madre se dispone de transportar una nueva documentación política legal comprende que ha sido seguida por un espía zarista siendo detenida y nuevamente golpeada hablemos ahora de Oscar Wilde y su obra más importante El retrato de Dorian Gray el tema aquí el tema central es el narcisismo vamos a ver de qué trata mientras que el pintor Vasily Hathaway retrata a Dorian Gray la conversación de Lord Henry Botton induce al joven al hedonismo es decir a sentir admiración por él mismo y le abre los ojos ante la brevedad de la juventud Vasily imprime en el lienzo su obsesión y adoración por la belleza de Dorian y lo baña en halagos inquieto por aquellas ideas Dorian Gray se entristece al ver el retrato terminado y lo que él expresa más que nada es de que quisiera verse tal como se ve en el retrato por toda su vida y desea también de que fuera al revés desea de que él se conserve siempre joven y que el retrato envejezca poco después el pintor Vasily Hathaway envía el retrato a la casa de Dorian Gray al sentir que había puesto mucho esfuerzo en él y que por lo tanto era incapaz de destinarlo a una exposición Dorian Gray se enamora de la joven y bella actriz Sybil Van desde que la conoce asiste todas las noches al teatro para verla actuar en diferentes obras todas ellas de Shakespeare el joven decide invitar a sus amigos Basil y Lord Henry al teatro para que la conozcan pero aquella noche Sybil actúa pésimamente en el rol de Julieta haciendo que la mitad del público incluyendo los invitados de Dorian se retirasen antes de que la obra termine Dorian visita Sybil de las bambalinas después de la función y la reclama Sybil le explica que al haber conocido el verdadero amor no lograba representarlo a través de personajes falsos el joven furioso le decide que esa mala actuación había matado todo su amor y termina la relación abruptamente ya en su casa Dorian se detiene a observar con atención su retrato al fijar la mirada nota un cambio casi imperceptible en la comisura de la boca las marcas de una sonrisa cruel es la primera vez que él sospecha que es su deseo de que el rescato envejezca y no él puede haberse convertido en realidad con miedo de las consecuencias esconde el cuadro al día siguiente Dorian lamenta lo sucedido y decide disculparse con Sybil y cumplir su promesa de casarse con ella pero en una visita Lord Henry le comenta que Sybil ha muerto en efecto la joven se había suicidado al beber un vaso con materiales tóxicos lo que despierta la sed de venganza de su hermano James Bond para consolar a Dorian Lord Henry le presta un libro sobre los pecados del mundo en diferentes épocas el protagonista era un parisino con temperamento romántico y científico extrañamente combinados y contenía la historia de su vida escrita antes de que él lo hubiera vivido Dorian toma este libro como un manual de vida entre tanto los estragos físicos de su estilo de vida y de sus acciones cada vez son absorbidos por su retrato este retrato está guardado bajo llave en el sótano hasta los 38 años Dorian había logrado mantener su belleza inmaculada y su juventud con la cual provocaba a los otros a disfrutar del placer sin consecuencias arrastrándolos a la ruina final con el tiempo Dorian gana una terrible reputación tras años sin verlo el pintor Basil Hallway recrimina a Dorian ante los comentarios de la gente Dorian le dice que es su culpa y lo lleva a ver el cuadro Basil se horroriza ante la terrible imagen y arrastra a Dorian al escritorio para rezar por su absolución pero Dorian tras un impulso irresistible apuñala a Basil a traición Dorian se deshace de todas las pruebas que lo imprimieron meses más tarde con la conciencia intranquila decide dar un último paso a su liberación matar la obra y todo lo que esto significaba es así que toma un puñal con el que había matado al pintor a Basil y atraviesa el lienzo sin embargo lo que sucede al clavar el puñal en el cuadro es que Dorian es el que cae al suelo dando grandes gritos cuando los criados suben a la habitación donde había sucedido todo esto es el cuerpo no de un joven sino de un anciano el cual está tirado en el piso con un puñal que le está atravesando el corazón otra obra conocida de Oscar Wilde es el fantasma de Canterville el fantasma de Canterville se desarrolla en un castillo que supuestamente está embrujado donde todos sus huéspedes terminan huyendo espantados debido a los sucesos extraños que ocurren en el lugar todo esto cambia cuando una familia americana que es la familia del ministro Otis adquiere esta propiedad y no se convence de la existencia de un fantasma sin embargo al llegar al castillo ven un poco de sangre que está derramada en el piso de uno de los salones la señora Umney el ama de llaves les explica que era la sangre derramada por Lady Leonor de Canterville que había muerto asesinada por Sir Simón de Canterville su esposa ellos tratan de limpiar la sangre logran quitarla logran quitar la mancha pero al día siguiente vuelve a aparecer y eso siempre que ellos limpian la mancha vuelve a aparecer otra vez a pesar de todo esto la familia entera en especial los gemelos Stars y Stripes empiezan a burlarse del fantasma haciéndole pasar por un sinfín de bromas pesadas hasta que un día Virginia la única hija de la familia encuentra al fantasma melancólico y triste entonces empieza a entablar una conversación con él y se da cuenta de que no se trata de un espíritu maligno simplemente su alma en pena que no tenía otra distancia más que atormentar a las personas por el reto de la eternidad a menos que alguien vivo rece por el fantasma para que un ángel se apiade de su alma y por fin pueda ser liberado y pueda descansar en paz eso es justamente lo que hace Virginia pero desaparece por unas horas para poder llevar a cabo este rezo y ocasiona mucha preocupación a su familia sobre todo al duque de Chesaire su pretendiente luego de una búsqueda incansable deciden darse por vencidos y continuar el día siguiente no encontraban dónde estaba Virginia a la hora de la cena Virginia aparece repentinamente y guía todos hacia un pasadizo secreto donde se encontraba un esqueleto que pertenecía a Simón de Canterbury y luego observan que un árbol de almendro había florecido indicando que el fantasma estaba perdonado la obra concluye con una escena de la vida feliz de Virginia ya casada con el duque Charles Dickens tenemos su obra Oliver Twist Oliver Twist comienza cuando la madre de Oliver Twist llamada Agnes Fleming fallece dejando un legado de extrema pobreza dando luz al niño en una casa de trabajo inglesa el niño tiene que pasar los primeros años de su vida en un orfanato pero al cumplir los nueve años de edad regresa a la casa de trabajo donde nació es expulsado de esta casa en cuanto pide que le den una segunda ración de comida el niño con tan solo nueve años trabaja como empleado de un sepulturero pero el ambiente hostil hace que escape hacia Londres es allí cuando comienza a pasar tiempo con una banda de niños carteristas que está bajo el mando de un ábaro llamado Fahin Oliver logra ingresar a esta banda a través de otro chico que es ladrón que se llama Jack Dawkins apoyado el pillastre por medio del trabajo sucio dentro de la banda conoce quien sería el señor Brownlow pero Nancy y Sykes que son compañeros de Oliver en esta banda traman un plan para poder separar a Oliver del señor Brownlow y regresarlo a la banda Oliver en una ocasión es mandado a realizar un trabajo delictivo en una casa de campo donde resulta herido y es así que conoce a la familia Miley quienes de manera eventual le ofrecen protección a los enemigos de Oliver se incorpora Edward Lefford que es hermanastro del chico y sabe quien es Oliver Lefford tiene un apodo por el cual las personas lo llaman y es señor Monks este intenta destruir todas las pruebas de algún vínculo entre Oliver y él para poder quedarse con la herencia de su padre intentando proteger a Oliver de Monks Nancy la compañera de Oliver ex compañera en esta banda de niños ladrones Nancy tiene la intención de decirle a la familia Miley sobre esto pero se adelanta Fagin y envía a Sykes a detenerla viendo el peligro de que su banda se vea disuelta Sykes mata a Nancy pero es abatido poco después la historia va finalizando poco después desde el momento en el que se descubre que Oliver es en realidad hijo de Edwin Lifford con Agnes Fleming por lo tanto posee una gran herencia Agnes a su vez sería la hermana de Rose Miley por lo que Oliver es sobrino de esta joven que lo había cuidado con tanto esmero al final la vida de Oliver toma un vuelco inesperado al ser adoptado por el señor Brownlow y también aceptando la herencia que le había dejado su padre con cada obra de interesante escrita por Charles Dickens es cuento de Navidad que estoy segura que lo han escuchado lo han visto en la película en algún momento tenemos que narrar acerca del señor Scrooge que es un hombre avaro tacaño y solitario que no celebra la Navidad y solo piensa en ganar dinero un día víspera de la Navidad Scrooge recibe la visita del fantasma de su antiguo socio muerto años atrás le cuenta que por haber sido avaro en vida toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena que debe arrastrar por toda la eternidad le anuncia que a él le espera un destino aún peor y le avisa que tenga una última oportunidad de cambiar cuando reciba la visita de los tres espíritus de la Navidad Scrooge no se asusta y desafía la predicción esa noche aparecen los tres espíritus navideños el del pasado que le hace recordar Scrooge su vida infantil y juvenil llena de melancolía y añoranza antes de su adicción por el trabajo y su desmedido afán de dinero en el presente asevera lavaro la actual situación de la familia de su empleado Bob que a pesar de su pobreza y de la enfermedad de su hijo Tim celebran la Navidad también le muestra como todas las personas celebran la Navidad incluso su propio sobrino Fred que lo hace de una manera irónica pero alegre antes de desaparecer a medianoche el espíritu le muestra un par de niños de origen trágicamente humano la ignorancia y la necesidad el terrible y sombrío espíritu del futuro le muestra el destino de los avaros su casa saqueada por los pobres el recuerdo gris de sus amigos de la bolsa de valores y la muerte del pequeño Tim lo más espantoso su propia tumba ante la cual Scrooge se horroriza de tal forma que suplica una nueva oportunidad para cambiar entonces el avaro despierta de su pesadilla y se convierte en todo lo contrario en un hombre generoso y amable que celebra la navidad y ayuda a quienes lo rodea Mark Twain tenemos las aventuras de Tom Sawyer Tom Sawyer vive con su tía Polly y su medio hermano Sid se salta a la escuela para ir a nadar y está listo para saltar la valla de su casa por el castigo que le han impuesto convenientemente persuade a sus amigos para que le cambien pequeños tesoros por el privilegio de hacer su trabajo Tom se enamora de una chica de una niña que se llama Becky Thatcher que es nueva en la ciudad y la convence para que se comprometa entre comillas besándola pero este romance colapsa cuando se entera de que Tom ha estado comprometido con otra chica Amy Lawrence en las aventuras de Tom Sawyer poco después de que Becky lo rechaza acompaña a Huckleberry Finn al cementerio por la noche donde son testigos de un trío de ladrones tres ladrones que están discutiendo estos ladrones son el doctor Robinson está Muff Potter y el indio Joey en una pelea que surge entre los tres Robinson el doctor Robinson es asesinado por el indio Joey Tom Sawyer junto con Huckleberry Finn estaban escondidos y ellos son testigos de este asesinato sin embargo el indio Joey le asigna el asesinato a Muff Potter los muchachos saben que es inocente en el juicio de Potter Tom habla y Joey escapa por una ventana antes de que pueda ser detenido de ese momento en adelante los chicos viven con el temor constante de la venganza de Joey contra ellos por haberlo inculpado aburrido por la escuela Tom su mejor amigo Joey Harper y Huckleberry huyen a una isla en el Mississippi llamada Jackson Island mientras disfrutan de su libertad recién descubierta se dan cuenta de que la comunidad está sondeando el río para encontrar sus cuerpos como no los encuentran y los dan por muertos organizan un funeral estos chicos se aparecen en el funeral para ver todo el sufrimiento que habían causado y deciden salir de la nada y todo el mundo se alegra por haberlos encontrado con vida es así que llega el verano y Tom junto con Huckleberry van a buscar tesoros enterrados en una casa embrujada para ellos después de aventurarse río arriba escuchan un ruido muy extraño llegan a la casa y están mirando a través de los agujeros del piso y ven al indio Joey el que había cometido el crimen que está disfrazado de un español este indio el indio junto con su compañero planean enterrar algunos tesoros que han podido robar desde su escondite otra vez Tom y Huck se mueven de placer ante la perspectiva de poder desenterrar los tesoros por casualidad este indio y su acompañante descubren un tesoro de oro mucho mayor que está enterrado en un lugar y planean trasladarlo a un escondite secreto mejor los chicos están decididos a encontrar a donde han llevado estos tesoros una noche Huck Leberri lo ve y lo sigue escucha sus planes que tienen los planes que tienen para poder atacar a la acaudalada viuda Douglas al correr en busca de ayuda Huck evita el crimen y se convierte en un héroe anónimo accidentalmente se encuentra con el indio Joey en las cuevas un día pero no es visto finalmente encuentran una salida porque ellos habían quedado atrapados en esta cueva entonces Tom junto con Huck Leberri logran encontrar una salida y la comunidad nuevamente les da la bienvenida con mucha alegría como medida preventiva el juez Thatcher el padre de Becky sella esta cueva porque los chicos le habían avisado que allí dentro se encontraba el indio Joey entonces sellan esta cueva sellan todas las salidas y cuando Tom oye hallar del sellamiento varios días después dirige un grupo hacia la cueva donde no les queda más que encontrar el cadáver del indio Joey dentro de la entrada sellada había muerto de hambre una semana más tarde habiendo deducido de la presencia del indio Joey en la cueva donde ellos habían estado de que el villano debió haber ocultado el oro robado en el interior Tom lleva a Huck Leberri a la cueva y encuentra la caja de oro cuyas ganancias están invertidas para ellos y así es como se vuelven ricos hablando de Tom Sawyer Huck Leberri tiene su propia obra este chico que aparece en esta obra tiene su obra también escrita por Mark Twain Las aventuras de Huck Leberri pero nosotros nos vamos a concentrar en hablar acerca de El príncipe y el mendigo El príncipe y el mendigo tenemos que trata de Tom Canty que es un joven mendigo proveniente de una familia pobre de Ophelcourt un barrio de las afueras de Londres Tom tiene el deseo de poder tener una mejor vida siendo alentado en esto por el padre Andrew un sacerdote local que le había enseñado a leer y escribir un día mientras Tom se encontraba merodeando por el palacio ve a Eduardo el príncipe de Gales que es el heredero del rey Enrique VIII cegado por la emoción Tom se acerca a las rejas del palacio y los guardias lo atrapan y lo golpean sin embargo sale en su defensa el príncipe Eduardo y les indica a los guardias de que lo dejen ingresar lo invita a la habitación que él tiene en el palacio estos dos muchachos se conocen y quedan fascinados por la vida que lleva el otro así también el hecho de que comparten una gran similitud física posteriormente deciden intercambiar sus ropas de manera temporal sin embargo cuando Eduardo sale de el palacio por un momento con las ropas de Tom Canty vestido de mendigo los guardias ni siquiera lo reconoce y es echado por ellos por los guardias porque lo confunden con el mendigo Eduardo logra llegar al hogar de los Canty y es maltratado por el padre de Tom pero se las arregla para poder escapar de este sitio en su vida conoce a Magnes Hendon un soldado noble que había caído en desgracia a pesar de que Hendon no cree en realidad de que Eduardo sea el príncipe porque Eduardo cada rato menciona que es el príncipe de Gales este siente pena por el chico y se convierte en su protector mientras tanto en palacio nadie le cree a Tom al decir de que no es Eduardo de Gales piensan en cambio de que el príncipe se ha vuelto loco una y otra vez le preguntan acerca de la ubicación del gran sello pero Tom no sabe de lo que le están hablando Enrique VIII fallece y por consiguiente se hacen los preparativos para la coronación del próximo rey de Inglaterra a medida que Eduardo experimenta la brutal vida de la gente pobre toma conciencia de la desigualdad social existente en Inglaterra en particular del áspero sistema judicial donde la gente es quemada en loguera puesta en picotas y flagelada también se da cuenta de que los acusados son condenados con pruebas no tan sólidas por delitos menores Eduardo se compromete así a reinar con misericordia cuando recupere el lugar que le corresponde Eduardo interrumpe en la coronación cuando Tom está a punto de ser coronado Eduardo logra intercambiar su lugar con Tom justo antes de que éste reciba la corona que indica que era el nuevo rey de Inglaterra Eduardo se muestra ansioso de subir al trono pero los nobles llegan a creer que el niño que se les aparece como un mendigo sea el verdadero rey hasta que éste les describe la ubicación del sello real que había escondido antes de salir al palacio y que Tom por error había tomado como un caja de nueces con ese sello él se dedicaba a pelar las nueces Miles es recompensado con el título de par de Inglaterra y conde de Kent y tanto él como sus descendientes tendrán el privilegio de sentarse en presencia del rey este privilegio estaba reservado solamente a la familia real Tom recibe como agradecimiento el título de protegido del rey una posición privilegiada que conservará por el resto de su vida al final se explica que aunque Eduardo murió a la temprana edad de 15 años reinó misericordiosamente debido a sus experiencias vividas cuando él fue un mendigo para ir ya terminando vamos a hablar acerca de Robert Louis Stevenson y su obra La Isla del Tesoro en La Isla del Tesoro se va a contar la historia de Jim un niño que se encargaba de cuidar una posada en un pueblo de la costa inglesa con su madre y su padre que se encontraba muy enfermo un día de esos llega un nuevo huésped a la posada llamado Bill Billy Bones que espantaba a todos en el hospedaje con sus ruidosas canciones de marineros y amenazas violentas extrañamente Bill Billy le pide a Jim que estuviera observando si es que por casualidad se acercaba a la posada un hombre con una pata de palo y que vaya a avisarle inmediatamente Billy Bones se enferma y muere justo en el instante en que los piratas están dirigiendo a la posada para matarlo y para robarle sus cosas antes de que los piratas lleguen a la posada Jim y su madre consiguen escapar con una cantidad de monedas y una bolsa misteriosa ya a salvo Jim descubre que hay un mapa del tesoro escondido en esta bolsa luego de mostrarle este mapa al doctor Lipsy que fue el que atendió su padre y también atendió a Billy el doctor y su amigo el Squirtree deciden emprender un viaje para descubrir el tesoro este tesoro supuestamente era el del capitán Flint un corsario inglés muy conocido Jim decide acompañarlos como miembro de la tripulación es así que el doctor y su amigo acuerdan con varios hombres para capitanear este viaje incluido Long John Silver o John Silver el Largo que sería el cocinero de a bordo a lo largo del viaje en alta mar Jim se queda dormido dentro de un barril y se despierta al escuchar que el cocinero John Silver estaba planeando un motín junto con la mayoría de la tripulación una vez que llegan a la isla del tesoro Jim se desplaza hacia la costa con el cocinero Silver y con algunos de los tripulantes amotinados después de que estos asesinan a dos hombres que no quieren unirse al motín Jim termina huyendo a la selva que había en la isla y conoce un hombre llamado Ben Gunn que había sido abandonado hace unos cuantos años por piratas en esa isla Jim se escabulle en la fortaleza porque existía una fortaleza en esa isla y había ido ahí o sea se había instalado ahí con los que estaban de parte de él con los que no formaban parte del motín pero Jim decide escaparse se va a buscar el barco que estaba encallado cerca de la isla y bueno termina estrellándolo en la playa matando a un pirata que se encontraba en el barco en defensa propia Jim una vez que hizo esto regresa a escondidas a la fortaleza donde para su sorpresa no encuentra con sus amigos sino se encuentra con John Silver y sus hombres Silver le explica que el capitán y el capitán Smollett que habían contratado y el doctor Livese habían acordado entregarle el mapa y también dejarle la fortaleza para que ellos se instalaran sin embargo cuando los amotinados llegan al tesoro se dan con la sorpresa de que alguien ya lo había desenterrado antes de que los amotinados enojados puedan atacar a Silver y a Jim el equipo aparece y los embosca con armas ya que ellos habían desenterrado y escondido el tesoro quien había sido había sido este vengan que había sido tripulante junto con el capitán Flint y había sido abandonado en esa isla durante sus largas caminatas por la isla él había logrado encontrar la ubicación exacta del tesoro lo había desenterrado y lo había ido trasladando de pocos a la cueva donde él vivía es por esto que cuando el doctor y el capitán y el squirrel se encuentran con Ben Gunn y este les comenta que ya tiene el tesoro escondido en la cueva ellos deciden dejar la fortaleza y dejarle el mapa a los amotinados que estaban liderados por John Silver el largo que era el marinero con la pata de palo del que Billy Bones tanto le había hablado a Jim Hawkins por eso que llegan y todos se van con la sorpresa de que el lugar donde estaba enterrado el tesoro supuestamente estaba vacío solo encuentran una moneda de oro pero llegan al rescate el doctor el squirrel y el capitán junto con Ben Gunn matan a los amotinados solo dejan vivo a unos cuantos que escapan y a Silver Silver emprende con ellos el viaje de regreso a Inglaterra en el barco con todo el tesoro cargado obviamente pero Silver se escapa en una parada que realiza el barco con cierta cantidad de oro se escapa pero en palabras de los que iban en la tripulación dicen que es mejor que los hubieran matado o sea es mejor que Silver hubiera escapado con esa cantidad de oro antes de que los hubieran matado para quedarse con todo así que se alegra por el destino que ha tenido cada uno tiene su parte del tesoro regresan a Inglaterra de manera exitosa sin embargo Jim comenta al final del libro de que todavía tiene sueños terribles por muchos meses después luego de todo lo que había pasado en su estancia en la isla del tesoro finalmente terminamos con Herman Melville que es el autor de Moby Dick ¿de qué trata Moby Dick? Ismael es un joven de unos 20 años más o menos en el que va en busca de aventuras tras dejar sus estudios y sin tener dinero decide aventurarse en un barco ballenero para ello se dirige a la isla de Nantukek centro de casa ballenera en Massachusetts Estados Unidos en el camino va a conocer a Kui Kueh este nombrecito de aquí que es un indígena neozelandés arponero de oficio con quien se ve obligado a compartir cama ¿qué significa arponero? no sé si pueden este apreciar aquí esta tipo lanza que están acabezando a la ballena es el arpón ¿no? entonces este indio este indígena se dedicaba a este oficio era arponero el joven Ismael pasa frente a una capilla a cargo del padre Mapple un arponero ya retirado y ahora predicador el religioso le comenta el pasaje bíblico de Jonás el profeta que pasó tres días en el vientre de una ballena de regreso a la posada Ismael y el extraño Kui Kueh traban amistad y juntos toman una boleta hacia Nantuket una vez allí Ismael visita los barcos de Ibildam el Tit, Bit y el Pequot y decide que se embarcarán en este último el Pequot propiedad de los capitanes Pelej y Bildaj antes de hacerlo un hombre llamado Elías acaso un profeta ¿no? saben que hay un profeta que se llamaba Elías le advierte acerca de un peligro inminente pero no le especifica a qué peligro se refería mientras ya están navegando hay una ausencia muy misteriosa del capitán y el barco se hace a la mar bajo el comando de Starbucks el primer oficial a bordo Stub el segundo oficial y Flask el tercer oficial además de Ismael y Kui Kueh la tripulación cuenta también con los arponeros Tastego proveniente de la etnia Aquina Guapanoaj y Dago de origen africano tras unos días en alta mar finalmente aparece encubierta el capitán Anab cuyos rasgos sorprenden a los marinos una cicatriz en su cara y una pata de palo que sustituye su pierna izquierda los recorridos nocturnos del capitán darán cuenta de su estado nervioso y perturbarán a la tripulación llegado el momento el capitán Ahab decide reunir a la tripulación en la cubierta del barco ofrece un doblón de oro español a aquel tripulante que viste una ballena blanca no se trata de una ballena cualquiera se trata de una ballena conocida como Moby Dick cuyas señales distintivas son la aleta caudal rota y la boca retorcida Ahab confiesa sus motivaciones en medio de un discurso sentimental y pasional que contagia a casi toda la tripulación el legendario Cachalote esta ballena le había arrancado la pierna izquierda y la había convertido en un glisiado en medio de una lucha fatigante como venganza el capitán debe dar muerte a la bestia Ahab convence casi todos menos a su primer oficial al mando Starbucks un cuaquero cuya única aspiración es hacerse de algún dinero para volver con su esposa e hijo Starbucks nota de inmediato la irracional y peligrosa pasión del capitán empeñado en vengarse de un ser movido por el instinto de supervivencia como es Moby Dick sordo a cualquier razonamiento el capitán sostiene su objetivo reforzado por el contagio animoso que ha despertado en su tripulación no solo por su liderazgo carismático sino por la recompensa ofrecida receloso de la actitud de Starbucks y de la posibilidad de un motín el capitán Ahab consciente en que la tripulación aviste y cace otras ballenas cuando el vigía identifica un grupo de cachalotes próximo se descubre que Ahab sin conocimiento de nadie traía a bordo a un grupo de balleneros liderados por un persa llamado Fedalá con todo y su pata de palo Ahab se sube a un bote gesto arriesgado y valiente que le gana la admiración de su tripulación pero también circulan comentarios acerca de la salud mental del capitán y la influencia de estos tripulantes fantasmas que parecen la encarnación del mal al resto de la tripulación los navegantes llegan a una zona donde creen haber avistado a la ballena blanca lanzan sus botes al agua en un movimiento rápido solo para descubrir que se trataba de un pulpo gigante para Starbucks es un mal presagio para Cuicueg una pista que los acerca a las ballenas muchas aventuras los esperan mientras llega el gran momento entre ellas luchan contra los tiburones y tienen varios encuentros con diferentes embarcaciones algunas de estas tripulaciones los exhortan a desistir de cazar a Moby Dick otras tripulaciones se enfrentarán a ellos por la caza de ballenas comunes mientras tanto las tensiones entre Ahab y Starbucks aumentan obcecado el capitán dirige la nave hacia aguas turbulentas por ese camino se va a producir el encuentro final entre Moby Dick y el P4 que es la embarcación bajan los botes rápidamente y comienzan una lucha de tres días en la primera confrontación Ahab pierde su bote en la segunda confrontación su prótesis se destruye su pata de palo adivinando los resultados de la absurda empresa Starbucks le pide que desista pero ahora más que nunca Ahab está enseguecido en la batalla del tercer día el capitán hunde el arpón sobre el lomo de la bestia que en un acto reflejo de dolor destruye la prueba del barco y lo hace hundirse sin embargo la cuerda del arpón se enreda en la pierna del capitán y es arrastrado por el animal solo un miembro de la tripulación sobrevive para contarlo se trata de Ismael y así es como hemos llegado al final de nuestro recorrido por lo que significó el realismo literario no olviden que haciendo clic aquí en las imágenes van a poder dirigirse al podcast de RPP mi novela favorita se los voy a estar dejando también en la descripción del video y bueno muchas gracias por su atención hasta una próxima oportunidad de la